¿Qué tal amigos? Soy Sandy Aguilera, discúlpenme por favor que no he entrado a grabar, a darles mensajes, a hablar un poquito de la mañanera, etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno, aquí estoy, aquí estoy para hablar del tema de hoy, Lore de Mola, ¿cómo le íbamos a dejar pasar por desapercibido cuando estuvo bastante fuerte? Y bueno, ustedes saben que ahorita es tendencia Loret. Es por eso, hablando de Loret, que invité a dos amigas que son especialistas, una es grafóloga y otra es numeróloga. Entonces las invité para que nos hablan un poquito más de Loret para ver cómo es él como persona, como profesionista, etcétera, etcétera. Entonces cómo va, puede afectarle o cómo no le puede afectar lo que ha sucedido con el presidente porque realmente tiene un gran rencor al presidente y se agarra de todo para tratar de que el presidente pues caiga en algo. Entonces quiero presentarles a Iliana Tapia. Ilí, bienvenida, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. No, gracias, gracias por la invitación. Ilí es este numeróloga y ella nos va a decir un poco de la parte de números de Loret de Mola y también por otro lado tenemos a Sandra Angélica Dueñas, que es mi que es mi tocaya y ella es grafoterapeuta, grafóloga y nos va a hablar de la firma de Loret. Bienvenida, tocaya. Muchas gracias, este encantada de estar aquí y bueno, pues participando con mucho gusto. Gracias, gracias. Pues yo creo que vamos a empezar con con Ilí para que nos diga acerca de la personalidad de Loret, qué dicen sus números y sobre todo que nos digas en qué afectan o cómo nos puede describir los números a la persona. Gracias, Ilí. Sí, mira, la numerología lo que en sí habla es de la vibración de los números. La numerología karmática lo que nos refiere es una manera en la que debemos de venir en este plano de vida a modificar cosas que no hemos hecho bien en otras vidas. Entonces, la numerología nos habla un poco o un mucho de cómo somos, pero pues también nos dice de qué es lo que venimos a modificar. Entonces, en este caso, estudiando a este personaje, a Loret de Mola, que él es del 17 del mes 10 de 1976. Numerológicamente, su número de karma es 5, pero nuestro deber es estudiar cada número para saber un poco más cómo es la persona y qué es lo que él viene a trabajar, qué es lo que viene él a modificar. Entonces, bueno, empecemos por el 17, que es un 8. El 8 es un número de muchísima fuerza, es un número de una vibración predominante que le repercute mucho en muchos actos de la vida. El 8 mismo es un número karmático, entendiendo por eso que él aporta enseñanza desde un lugar de mucha sabiduría. Es una persona sumamente inteligente. Es un individuo que le cuesta mucho trabajo enfrentar sus errores para repararlos. Ya desde ahí el número 8 trae ese tema porque es un tema de ego. Los que han nacido en 8 son temas de mucho ego, de mucha fuerza, de una dificultad terrible para aceptar sus errores. Ya por ahí empezamos, que es el 8. Bueno, aparte de eso, él es una persona que tiende a tener una postura en donde no permite que le digan cómo hacer las cosas o cómo no hacerlas. Eso hace que él tenga un ego muy grande, que es lo que te decía en un principio, y que lo lleva a una circunstancia en donde en algún momento puede empezar a enfermarse. Sus cambios físicos empiezan a ser muy radicales cuando él no logra lo que él quiere o lo que él desea, en este caso. Pero te repito, el número 8 es una persona con mucha, mucha inteligencia. Todas las personas también nacidas en 8 tienen un cierto atractivo en especial. En el caso de él, pues es una persona físicamente igual atractiva. Él viene a aprender a tener un equilibrio entre lo espiritual, entre lo económico y entre lo sexual. Es una persona un tanto arrogante. A él lo rige el planeta Saturno. Entonces, es una persona que le gusta mucho desafiar, le gusta mucho pelear, le gusta mucho el dinero. Es una persona que también le gusta colaborar con otras personas, pero siempre también con un fin ahí. Pues sí, literal, fíjate, viene a ayudar a la gente porque tiene un número de poder, pero por lo regular, por su numerología, él solamente hace intercambios si es que gana algo a cambio. Si no, no. ¿Ok? Es una persona que habla que no le gusta la mediocridad, que no le gusta la mezquinidad, según esto, en su vida, pero él solito se va poniendo obstáculos de cómo piensa, porque también es una persona que fácilmente se enoja, fácilmente agrede, fácilmente insulta, entonces es alguien incongruente en su energía, porque a pesar de que lleva ese ocho de espiritualidad y de armonía, su uno y su cinco en su numerología lo hace quebrantar eso a lo que él viene. El uno que tiene como mes, vamos, porque es del mes diez, lo rige el sol, que quiere decir que es una persona independiente, dominante, conoce su inteligencia, es una persona muy trabajadora, es una persona que busca mucho escudarse, protegerse de los demás, porque también tiene cierta sensibilidad, pero lo que más aflora en él, otra vez por ese uno, es su ego. El uno siempre nos va a hablar del ego y autoestima. En este caso, en el del, pues definitivamente por la fuerza del ocho es demasiado ego. El cinco, que es regente a Mercurio, es una persona, vuelve a remarcar, inteligente, talentoso, tiene una necesidad del movimiento, es una persona que viene y que ama la libertad. El cinco, junto con este plano de que son personas artísticas, creativas, tienen un lado oscuro, todos los números tienen su luz, su obscuridad, pero en el caso del cinco, que lo tiene en el año, es una persona que debe cuidar muchísimo sus adicciones, porque puede caer en cualquier exceso, ya sea comida, bebida, droga, sexo, entendiendo eso, que también puede negarse a, ¿no? A negarse a que él, pues, no, en cuestión de que sea demasiado obeso, o en cuestión de la anorexia, o sea, a la negación también de los excesos. Entonces, tiene una conjunción de números muy fuertes, muy, muy fuertes, porque el cinco, lo más negativo que tiene es que son personas que son muy intolerantes cuando conviven y luego llevan ese tema de excesos. Son sumamente irritables, fastidiosos, y cuando se sienten acorralados ante la vida, ante ciertas circunstancias, es cuando viene aquí la cuestión agresiva. Es la cuestión que se desequilibra. Entonces, te puedo decir que en cuestión de su numerología hay algo que me llamó mucho la atención. Su número cinco viene de un catorce, que eso quiere decir que son personas que vienen a adecuarse a los cambios, pero algo muy fuerte que habla los cinco es que ellos vienen con una necesidad de marcar siempre su rebaldía y de crear sus propias leyes. Entonces, trae lo rebelde por naturaleza, lo trae a flor de piel. Entonces, él viene a controlar eso, porque literal en su rebeldía va a romper con toda la armonía de todo, relaciones, trabajo, amistades. Entonces, hablando de números karmáticos, todo lo que acabo de decir, pues te repito, es una persona muy inteligente, trae muchos dones, trae mucha sabiduría. Es más, hasta es intuitivo. El ocho es muy intuitivo, pero el uno y el cinco le viene a dar al traste con todo lo bonito que tiene ese ocho. Entonces, él, como cinco karmático, viene a aprender a controlar emociones, a controlar adicciones y a aprender a adecuarse rápidamente a los cambios que vengan en su vida. Básicamente, su numerología, eso es lo que pudiera yo hablar de él. Pues ya bastante, bastante, digo, y todo, como tú lo acabas de decir, todos tenemos la parte linda en los números y la parte no tan linda, pero él ha sacado en este momento, pues, la parte no tan linda, ¿no? La rebelde, creo que está sacando a la rebelde, la que por alguna razón él busca un beneficio y en su rebeldía cree que está haciendo bien sacando un beneficio, pero como hablamos de números karmáticos, va a tener esto un peso karmático muy fuerte en él. Va a tener consecuencias. Sí, sí, de hecho, o sea, cuando tienes claro qué es lo que vienes a modificar y vas en contra de lo que tienes que hacer, por supuesto, la vida te da la vuelta energéticamente como karma a consecuencias fuertes. Y en el caso de él, vienen consecuencias fuertes, tanto económicas, tanto de trabajo, todo lo que él sembró bonito, de lo que él tuvo, como lo que tú recuerdas a lo mejor antes de él, lo va a tirar a la basura, por lo que está haciendo ahorita. Claro. Muchas gracias, Ili. Pues ahora vamos a compararlo con la firma, a ver qué nos habla. Tocaya, ¿qué nos puedes decir de la firma de Carlos Loret? Sí, mira, me gustaría primero hacer una pequeña reseña de lo que es la grafología. Por favor. Que es una técnica con carácter científico que se emplea para proyectar la personalidad por los rasgos de la escritura. ¿A qué me refiero con rasgos? A la presión, al tamaño, a la inclinación, los márgenes, en fin. Son muchos rasgos que nos dan una parte de la personalidad. Entonces, bueno, no te voy a ahondar mucho en eso y voy a entrar en el tema con respecto a la firma de Carlos Loret de Mola. Es una persona que está a la defensiva, tiene mucha imaginación y puede ser agresivo. Es creativo, voluble y no le gusta mostrarse tal cual es. No le gusta comprometerse, no es claro con lo que dicen. Es complicado y de procesos mentales rápidos. Le gusta el dinero y es hábil en hacer transacciones y negocios. Es enérgico, dominante y diplomático. Se siente importante y reconocido. Es orgulloso, extrovertido y tiene un sentimiento de inferioridad. A este respecto te puedo comentar que en la firma, yo presumiendo que es una M que está en un rasgo intermedio de la firma, déjame ver si te lo puedo compartir de una vez. A ver si mi técnico está por aquí cerca para que me ayude a compartir la firma para que más o menos sepamos de qué te estoy hablando. Hay un rasgo que a mi parecer es la M de su apellido materno. Está en una especie de cruz, es algo muy peculiar, que a mí me puede dar la... Ah, ok. Me dice que el anfitrión inhabilitó la función de compartir las pantallas de los participantes. O sea, espérame, déjame lo habilito. Ok. Ah, ya, ya. ¿Ya se puede? Ya. Ya quedó. Ya, dame un segundito. Entonces, ah... Es esta. Sí, para que la gente vea, vea exactamente de a qué te refieres. Mira, ahí está. Ok. Mira, este, estamos viendo que su firma tiene una M, no sé si la alcanzan a percibir. Este, esa para mí es una M de mola, ¿no? Entonces, la tiene en una especie de una cruz. Para mí que es una persona que él está cargando, que es una persona que probablemente le causó o alguna, pues, cuestión, ya sea positiva o negativa, pero fue muy significativa en su vida. Entonces, puede ser su cruz, como así lo pone, o que él tiene que estar cargando con eso. Entonces, no sé si ese sentimiento que él tiene de su forma de ser, que lo haya proyectado o que lo haga ser como es, haya sido algo bueno o malo. Pero hay mucha participación. Y es una M pequeña. Entonces, puede ser que a lo mejor no la toma tan en cuenta, pero haya sido algo malo para él. Entonces, pues, tomándose en cuenta, o sea, podemos hablar que viene de esta parte, en el rasgo de un lado, una siguiente línea, hay una especie de nudo o moño. Me habla de una persona que tiene mucha creatividad y imaginación. Y que probablemente todo el tiempo está pensando. Entonces, está locubrando. Pero es como un nudo. Entonces, como si todo el tiempo estuviera pensando y estuvieran enredando cosas, como tramando, ¿no? Entonces, pues, bueno, de ahí viene un poco la creatividad y la imaginación que él posee. Se siente importante y reconocido. De hecho, su firma es grande. Y es orgulloso, extrovertido, y tiene un sentimiento de inferioridad que constantemente quiere superar. Es sarcástico el hecho de que haga una de las, de la tilde, por decirlo así, parece una T, con un final tan agudo, me habla de una persona que es sarcástica y que puede hacer comentarios hirientes. Muchas veces estos comentarios vienen para provocar, vienen para crear una confrontación, o simplemente al hecho de molestar, ¿no? Entonces, pues, bueno, se le da. Puede llegar a complicar las cosas, tiene mucha imaginación y piensa, además, se le cubra. Es impaciente, inquieto, y le gusta imponerse y ser dominante. Eso es lo que te puedo decir con respecto al señor Carlos Lorete Mola. Y, pues, bueno, presumiendo que efectivamente sea una M, le hace mucho ruido eso. A ver, vamos a volver entonces a ti, nada más que quiero ver ahora cómo se le hace. ¿Has visto de la tecnología? Este, para dejar de compartirlo. Sí. Dame un segundito, ¿eh? Sí, que viene mi técnico. ¿Quién es el técnico? ¿Producción? ¿Producción? Cuando estamos en el foro producción, ellos hacen todo, pero nos vuelven inútil, nos vuelven inútiles porque cuando no están, ¿no? ¿Qué pasa? Decimos, lo dejamos para la próxima. ¿O sabes también qué pasa? Que en el maquillaje, ya ahora, pues, uno ya está aprendiendo. Ahora, con lo del COVID, uno tuvo que aprender a hacerse muchas cosas. Porque no íbamos ni a la de las uñas, ni al peinado, ni a tantas cosas. Y en todo por Zoom. Y la verdad es que me da mucho gusto tenerlas aquí conmigo de invitadas. Muchas gracias. Y, bueno, la gente que nos está viendo, quiero que sepan que voy a empezar a estrenar, voy a estrenar un canal que se va a llamar La Güera de las Mañaneras, para que se suscriban ya al canal. Y vamos a tener como invitadas a Mitocaya, a Sandra Angélica Dueñas y a Ildiana Tapia, para que estemos viendo qué está sucediendo con la gente de la política y la podamos analizar con ustedes desde este punto de vista, para ir viendo estos temas, ¿no? Que van siendo los temas de moda. Porque, pues, hoy desde la mañana, la gente que me está viendo y que no sabe todavía, que seguro vea todo el mundo saber, el presidente desde tempranito en La Mañanera, que, por cierto, fue en Hermosillo, Sonora. Vicente Serrano le comentó que, pues, que Loret lo estaba agrediendo. Y así como lo agrede a él, a nosotros que vamos a La Mañanera, a Dallor Molecule, a Hans, a mí, nos ha agredido. Nos hacen hasta memes y junto con Broso. Digo, la verdad es que no nos afecta, al contrario, nos hacen más famosos porque el que es famoso, pues, es él. O sea, ¿cuántos años lleva él, Broso? ¿Cuántos años llevan al aire, a cuadro, en televisión, a nivel nacional o internacional, no? Entonces, pues, no nos afecta, al contrario. Y, bueno, ahora quería molestar al presidente y le he mandado decir para Vicente Serrano que era, él era como el guía o el maestro de todos los que, pues, defendemos o apoyamos al presidente. Entonces, y que porque aparte le pagan mucho dinero. Entonces, Vicente Serrano se lo dijo al presidente. Ustedes que nos están viendo a través de la pantalla deben de ahí haber visto el segmento de La Mañanera donde el presidente le dijo, le empezó a decir y sacó las pruebas de la cantidad de dinero que está recibiendo. O sea, sacó de Latino, sacó de todos lados hasta Televisa que le pagó mucho dinero, ¿no? Entonces, dijo el presidente que iba, le dio instrucciones a la Secretaría de Hacienda para que lo investigaran. Entonces, esto sí fue algo, algo grave de alguna manera para él. Digo, porque aparte, pues, ha inventado muchas cosas. No podemos decir que ha sido una cosa, sino muchas, muchas cosas ha inventado. Entonces, pues, bueno, de ahí ya terminó La Mañanera. Todo esto se hizo tendencia, sigue estando en tendencia. Pueden entrar a Twitter y pueden checar y dice Loretito. Y, pues, obviamente, muchas personas lo están apoyando, están apoyando a Loret, ¿no? Porque, pues, es lógico que todos los adversarios del presidente o los mismos que lo financian, pues, van a estar defendiéndolo. Pero, bueno, yo creo que siempre sale la verdad a la luz. Y en este caso, pues, la verdad está saliendo a la luz y va a salir más. Pues, muchas gracias, amigos. Ya nos vamos, nos despedimos de ustedes. Gracias a mis amigas por haber colaborado conmigo y déjenos sus mensajes. Y, bueno, los voy manteniendo informados para que nos vean en el canal de La Güera de las Mañaneras. Muchas gracias, Sandy. Gracias, Ili. Gracias. Buenas noches. Bye. Buenas noches. Bye. Bye. Bye.